¿Qué queremos ahora? Dale la bienvenida a mi querida Yelena Solano que viene preciosa preparándose para los 50 más bellos del año que viene, pero por ahora disfrutamos los de ayer. Así es, Plana, ¿eh? Ahí estuviste, ahí estuviste en la alfombra. Sí, sí, de verdad que sí. Bueno, pues yo de verdad impresionada con estas temperaturas, con la brisa que está haciendo aquí en Nueva York en el mes de mayo. Anoche yo creo que ni la misma gente de People in Español se esperaba que iba a hacer tanto frío en esa alfombra. Pero la verdad que quedó sencillamente espectacular como siempre, fue una noche muy linda rodeada de muchas celebridades. Como siempre, era, a ver, era el año número 19 de los bellos, o sea que el año que viene va a ser requete especial porque serán 20 años. Exactamente. Pero ayer en la décima novena celebración, ¿qué viste? Ay, yo vi de todo. ¿Con quién te metiste? Yo me metí con todo el mundo, la verdad que la pasamos súper bien. Mira, de verdad fue una experiencia muy bonita, este, compartimos con muchas celebridades, muchos artistas, ahí estaba también, hasta la misma Galilea Montillo. Vean ustedes, a ver. En la congelada y famosa alfombra negra, de los 50 más bellos de la revista People en Español, muchas fueron las celebridades que desfilaron. Y por supuesto que allí estaba yo de chismosa, preguntándole a todos qué es lo que más le gustaba y le di gustaba de su físico. Bueno, cada quien tiene diferentes gustos, pero a mí lo que me gusta de mí son mis ojos. Y lo que menos te gusta, que me hubiera gustado ser más alta. ¿Cuál es la parte más bella que tiene su corazón? ¿Y lo más feo? Porque siempre hay algo que uno tiene que tener, o sea, cuando tiene hambre, cuando no come, uy, te ponés a porca. No, mamá, tengo un carácter, sí, hambriento. Sí, no es que haga gran cosa, simplemente no habla. ¿Y para ti lo mismo con ella? No, 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 ella... ¿Cuándo no sé qué ponerme? Sí, 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 cuando no sabe qué ponerme, sí, 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 irritable, irritable es la palabra. ¿Qué es lo más feo que tiene Galilea? Mi celulitis. Ay, por Dios, celulitis. ¿Tengo celulitis? ¿De veras? ¿Dónde? Así todo el día en el teléfono me... ¡Ay! No, sí tengo celulitis. Odio las celulitis. Todas las mujeres odiamos las celulitis, ¿sí o no? Sí, pero por supuesto. Yo odio las celulitis, me encantaría, o sea, si por mí fuera, anduviera con un vestidito. Por aquí vimos a nuestra Alejandra Espinosa como siempre muy bella, de igual manera a varios de nuestros compañeros de Univisión, y por supuesto que no podía faltar nuestro Raúl y nuestra flaca Billy Estefan, pero lo que más me gustó fue que dos famosas repetían vestidos. ¿Qué hiciste? Las dos, compraron el vestido en el mismo lugar. ¿Quién se lo prestó a quién? Había una rebaja y... No, mentira, esto siempre pasa. Es una casa muy famosa de ropa y obviamente, nada, tendremos que ir a un debate a ver who were better. No, sí, pero no, yo la quiero ver juntas de nuevo, pero me mamo. No, pero que la llevo la manager súper antipática, no importa. La pobre colombiana que le quitaron la corona de Miss Universo, también estaba allí y se veía realmente espectacular. Muriéndome del frío, pero bueno, para mostrar este bello vestido hay que hacer un pequeño sacrificio. Mira, esa cosa pasa en las que en las mejores familias... ¡Dos mujeres, un vestido! ¡Dos mujeres, un vestido! Eso pasa muchísimo. Lo peor es que le pasa a la fashionista. Este es el tormento. ¿Qué le pasó a ella? La pobrecita, pero tenía un temendo cuerpazo. Obviamente no es porque sea una amiga de nosotras, pero a la fashionista le quedaba mejor. No es por nada. Oye, y hablando de todo, el de Juan nunca apareció. ¿Quién no apareció? ¿Quién no apareció? El de Juan, el que estaba compitiendo conmigo, tanto relajo y nunca apareció. Mira lo que estaba esperando, Yelena, en la alfombra. Mi encuentro con el de Juan. Estoy esperando al enemigo. ¿Quién no apareció? Al de los votos. Oye, llegaste tarde, pero llegaste. No, yo siempre llego tarde. Sí. Ayer la pasamos de maravilla.